Y la Policía Nacional arrecia la persecución contra el microtráfico de drogas en todo el país. Y como nos cuentan Bailen Reyes en la siguiente historia, el organismo policial también informa que tiene plenamente identificado a uno de los atracadores que penetró a una sucursal bancaria en el sector Tamboril, en Santiago de los Caballeros. La Policía Nacional informó que identificó uno de los supuestos atracadores que sustrajeron un millón setecientos mil pesos y mil sesenta dólares de una sucursal bancaria en Tamboril, en Santiago. Se trata de Giancarlos Delgadillo Tavares, alias Yanqui. Les exaltamos que se entregue por las vías que él entienda más prudente. Como nuestras unidades ya han recuperado parte del dinero que estos individuos se llevaron de esa sucursal, y con relación a ese caso hay dos personas detenidas para fin de investigación. Se trabaja también en la identificación del otro compañero que le acompañaba. Asimismo, el vocero de la institución informó que hasta el momento no se ha recuperado el dinero sustraído en el autorrobo de treinta y seis millones de pesos. Ya ustedes saben que hay varias personas detenidas, entre ellos el chofer y la seguridad, los guardas de ese caso. Pero nuestras unidades también, juntamente con el Ministerio Público, apresaron en el día de ayer a la nombrada Grisel Mateo Castillo, quien es compañera sentimental de uno de los evadidos, de las personas que están evadidas, y que se presume que ocultó evidencia a los investigadores con relación a este caso. En otro orden, la Policía Nacional incautó 3.865 gramos de un polvo blanco que se presume es cocaína. En zonas del barrio de Capotillo, específicamente en la calle 42, en el barrio de Pantoja, de Santo Domingo Este, así como en el municipio de Esperanza, de Mao. Las operaciones han dado al decomiso de más de 3.869 gramos de cocaína y más de 70 libras de marihuana. Las operaciones también han indicado que nuestras unidades han detenido a más de 68 personas para fines de investigación. Las sustancias decomisadas en el operativo policial fueron remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para los fines correspondientes. Maylen Reyes, CDN.